Son de los claros ejemplos que deberían ser desterrados en los colegios, donde por esos actos irresponsables de algunos padres están postergadas las designaciones de los directivos de las APAFAS, quienes finalmente encaminarían los planes de trabajo a beneficio de los estudiantes. El caso Basaljido late en el Colegio Cocharcas de Huancayo, donde la desesperación de los padres de familia por terminar la asamblea motivó la anulación de la elección a mano alzada. Se va a demorar mucho, que se mueva una junta revisora, que lo revise, entonces, en los días, en marzo, en los días. Similares panoramas de incertidumbre sacuden a otros planteles, donde no existen directivos de las APAFAS plenamente reconocidos, generándose un clima de verdadera incertidumbre. Situaciones que tienen sus orígenes en actos desesperados de los mismos padres de familia, quienes por apresurar las asambleas fuerzan su terminación, sin prever lo que vendrá después. Primero tiene que haber la rendición de cuentas del año pasado. Eso es cierto. A parte de estos, señores, las nuevas juntas directivas se van a perjudicar cuando no haya la rendición de cuentas. Ellos mismos van a estar perjudicados, sin darse cuenta, están cayendo al fuego. Esas actitudes obligaron al electo presidente del Colegio Cocharcas Marino Sobrevilla a apartarse del cargo, al no haber logrado legitimidad con las firmas suficientes para validar su elección. No le quedó otra alternativa que dar un paso al costado. Las rendiciones de las cuentas claras, las actitudes irresponsables y otros temas que obedecen al sentido común y a la sensatez, parecen estar menoscabando el normal desarrollo en los principales colegios que se hayan sumergido en verdaderos caos y desgobiernos propiciado por los mismos protagonistas.